Estamos con Hugo Becerra por el evento que se va a dar en el fin de semana sobre música al sobre. Quería que nos cuentes qué repertorio vas a dar ese día. Bueno, ante todo, buenas tardes. Sí, el repertorio es más o menos el que hacemos siempre. Es un poco de todo, es una mezcla de folclore tradicional, chacarera, gatos, zamba, alguna canción, por ahí alguna canción melódica. Es decir, vamos me echando porque es un público muy selecto. Y el lugar por ahí es medio chico, pero siempre nosotros corremos mesas, hacemos correr mesas, un par de sillas. Le decimos a Andrés que es el dueño local y bueno, hacemos de eso una noche divertida, que baile la gente, fundamentalmente. Bueno, por tu parte ya venís con un público que te sigue. ¿Y qué te pide la gente generalmente? Y en salto se está, últimamente se está imponiendo mucho la chacarera, toda música para bailar, chacarera, gatos, zambas. Y bueno, es más o menos lo que nosotros tenemos que hacemos generalmente en el repertorio que tenemos preparado. Es ese tipo de música porque es lo que últimamente la gente pide. Es interesante esto de música al sobre en una época tan complicada para el país. Y contame a qué hora se va a hacer ese evento. El evento, nosotros vamos a empezar a cantar a partir de las 22, 22, 30, 23 horas. Porque hay un horario limitado para terminar. Entonces tratamos de empezar, sí, 23 a lo sumo. Mientras tanto, la gente tiene para cenar, para tomar. Y bueno, tratamos de estarla de esas dos horas, vamos a tratar de estarla cantando para que la gente pase un momento agradable, que es lo que nos gusta a nosotros. Que la gente comparta la música que hacemos. Y bueno, sí, dicho sea de paso, generalmente se está usando esto del sobre porque, sí, lamentablemente la situación económica no da para pagar una entrada, más lo que te consumís adentro. Entonces, nosotros lo hacemos más porque nos gusta. Y bueno, lo que recaudamos, bienvenido sea, pero si nos recaudamos igual. Nosotros lo que queremos es tratar de pasar un momento alegre y, bueno, tratar de que la gente se olvide un poco de todos los problemas económicos de la semana. Así que el sábado, 22 horas, ya se puede acercar la gente y disfrutar de un momento agradable con Fuen Glorio. Sí, sí, inclusive hasta más temprano también. Pero generalmente la gente a las 22 horas suele concurrir y, bueno, después le damos hasta que André nos diga basta, que él tiene un límite horario. Bueno, gracias Hugo y esperamos que se acerque mucha gente a verte como ha pasado hasta el día de hoy. Bueno, no, no, gracias a ustedes que siempre están apoyando este tipo de eventos y promocionando y, bueno, esperemos que la gente concurra al lugar y un lugar lindo, agradable y para pasar un grato momento.